Música Mi nombre es Yoraine Galindo Betancourt y soy graduando del programa académico de química. A lo largo de mi carrera pude obtener los mejores promedios de mi programa al combinar mi pasión por aprender con la dedicación, disciplina y orden que mis padres me inculcaron. Sin embargo, más que ser la mejor graduando, Univalle me deja muchas vivencias enriquecedoras. Fue aquí donde tuve la oportunidad de contar con maestros que además de compartir su conocimiento, fomentan el amor por la carrera e inspiran a ser un buen profesional. Pero lo que más me gusta de Univalle es su enorme diversidad y sobre todo la posibilidad de encontrar personas que se convierten en tus amigos y familia. Ahora, mis expectativas están en el ámbito académico-investigativo, que es lo que más me ha traído de estudiar química. Así que mi plan a corto plazo es continuar estudiando y formándome en el camino de la investigación. De hecho, el siguiente semestre comenzaré mi maestría y siento que más que estar preparada para los nuevos retos, es saber cómo adaptarme para las nuevas experiencias y aprender al máximo de ellas.